Cuatro personas han muerto, entre ellas dos niños, tras estrellarse una avioneta en la provincia de Toledo. El suceso ocurrió alrededor de las seis y cuarto de la tarde. Un pastor fue quien dio aviso a las autoridades y al servicio de urgencias que al llegar encontraron la avioneta ardiendo con los cuerpos dentro. El delegado del gobierno, José Julián Gregorio, ha anunciado que aún se están estudiando las causas del accidente. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión. Hoy es lunes, así que vamos a ver qué titulares nos ha dejado el primer día de la semana. Ayer por la tarde, cuatro personas murieron, entre ellas dos niños, al estrellarse una avioneta en Toledo. Se siguen investigando las causas del suceso. Como cada lunes, les contamos los asuntos que se han tratado en junta de gobierno local en el ayuntamiento. Y mañana es 6 de diciembre, día de la Constitución, y recordamos las palabras del presidente regional ensalzando los valores de la Carta Magna. Comenzamos trágico suceso, el que ocurrió ayer por la tarde en la provincia de Toledo, a la altura de Sotillo de las Palomas. Cuatro personas han muerto, entre ellas dos niños, tras estrellarse su avioneta. La familia tenía como destino Cascais, en Portugal. El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha explicado a la agencia EFE que se están investigando las causas del suceso y que los fallecidos no están todavía identificados. Tal y como apunta la agencia EFE, la avioneta iba ocupada por dos personas adultas y dos niños y los cuatro han fallecido en el accidente en el que la avioneta ha salido ardiendo. Los fallecidos son un hombre, una mujer y los dos niños y se investiga el parentesco entre ellos. La investigación apunta que la avioneta había partido sobre las 4 de la tarde del aeródromo de Cuatro Vientos y sobre las 16-19 horas se estrelló, comenzó a arder y hasta las 18-30 horas aproximadamente no se extinguió el fuego. Fue un pastor quien avistó la avioneta y dio aviso a los servicios de emergencia y a la policía, pero poco había que hacer. Cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron la aeronave ardiendo y los cuerpos dentro. Ahora los expertos en accidentes aeronáuticos están analizando las causas del suceso tal y como sostiene el digital de Castilla-La Mancha. Más cosas, vamos ahora a la información local y municipal. Los vecinos de La Poblachuela volverán a las urnas este 15 de enero. Este ha sido uno de los temas principales de la Junta de Gobierno local, que también han destacado otros asuntos como la subvención de la cooperación internacional. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado esta mañana el procedimiento por el que los vecinos de La Poblachuela volverán a designar alcalde pedáneo tras la renuncia por motivos personales de Miguel Ángel Sevillano. Esta designación se volverá a realizar mediante un proceso de participación ciudadana de los vecinos en votación el próximo 15 de enero. Las solicitudes de candidatos del 16 al 22 de diciembre es un periodo corto. Entendemos que son los vecinos de La Poblachuela. Ellos ya conocían esta situación y han podido sopesar el presentarse al que yo creo que es un trabajo muy gratificante. Hay que echarle tiempo y no siempre es fácil, pero yo creo que es muy gratificante. Importante ese plazo de presentación de candidatos del 16 al 22. El mismo plazo de presentación también para los voluntarios que quieran estar en la mesa de votación. Una elección que volverá a realizarse por un procedimiento democrático, ya que antes de la elección, el año pasado, de Miguel Ángel Sevillano, los anteriores alcaldes pedáneos lo habían sido por designación directa de la alcaldía. En otro orden de asuntos, la Concejalía de Acción Social ha aprobado la resolución de la convocatoria extraordinaria de concesión de ayudas destinadas a proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización de 2016 por valor de 6.000 euros. Han concurrido en la misma cinco entidades, de las cuales dos, Fundación Quirira y Unión Nacional de Asociaciones, SAFA, no cumplen con los requisitos para poder concurrir a la convocatoria. Importante también, se ha aprobado la resolución de la convocatoria de ayudas de cooperación internacional-desarrollo, ese resto que quedó, que se iban a ejecutar para proyectos de sensibilización y educación, eran 6.000 euros los que quedaban, y se han adjudicado a tres entidades. A la ONG Acción Sin Fronteras, 2.000 euros, para una exposición itinerante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la ONG Misión Humanitaria, para la Muestra Internacional de Cortometraje Solidario, otros 2.000 euros. Y para la ONG Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha, para el proyecto Juntos e Iguales, otros 2.000 euros. Además, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación del contrato de ejecución de las obras de sustitución de césped artificial en el campo de fútbol 2 del Polideportivo Rey Juan Carlos a la empresa Fielturf Poligrass, por importe de 94.892 euros masiva. El frío ya está aquí y buscamos mil formas de combatirlo, pero hay que tener cuidado. Ayer por la noche, la localidad ciudad realeña de Picón, una pareja de ancianos, la mujer de 93 y el hombre de 94 años, se intoxicaron por la mala combustión de su brasero tras inhalar monóxido de carbono. Tal y como apunta la agencia Europa Press, hasta la casa se trasladó un servicio de urgencias prestando ayuda a la pareja. La mujer fue atendida en la misma vivienda, pero el marido tuvo que ser trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real, tal y como han comunicado fuentes del servicio de urgencias de Castilla-La Mancha a la agencia de noticias. Y terminamos con la información regional. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, defendió el pasado jueves los conceptos de soberanía, justicia y libertad que emanan de la Constitución Española de 1978 durante su participación en el acto institucional con motivo del 38º aniversario de la Carta Magna que se ha celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha. El presidente del Ejecutivo autonómico en nombre del Gobierno regional y de toda la comunidad autónoma ha dado lectura al preámbulo de la Constitución Española de 1978 al que se ha referido como la suma de todos los anhelos que realmente se desarrollan en la Constitución Española. Señor presidente, señorías, en este homenaje sereno institucional y al mismo tiempo profundo a nuestra Carta Magna, también el Gobierno y yo en nombre de él y de toda la comunidad autónoma, procedo a leer la parte que he querido elegir que es el preámbulo, la suma de todos los anhelos que realmente se desarrollan en la Constitución Española. La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Muchas gracias. Enseguida les desgranamos todos estos asuntos, pero antes ya saben lo que toca, estrenamos semana, así que les contamos cuál es la pregunta de la semana. Ahí la pueden ver en pantalla, es la siguiente, cree usted que estamos saliendo de la crisis, si quieren participar con nosotros solo nos tienen que mandar su respuesta a la siguiente dirección, preguntas arroba y más tv.es. Continuamos con la información, este sábado se ha inaugurado el Belén Monumental Municipal en el patio del Centro Cultural Antiguo Casino en Ciudad Real, un Belén que podrán visitar, les contamos desde ya y hasta el Día de Reyes, ya es Navidad en la capital. La alcaldesa de la ciudad Zamora, acompañada por concejales de los grupos políticos PSOE, PP y Ciudadanos, ha inaugurado esta mañana el Belén Municipal que se ha confeccionado por parte de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real en el patio del Centro Cultural Antiguo Casino. Se trata de un Belén monumental de tres caras y más de 60 metros cuadrados de superficie. El Belén Municipal se podrá contemplar desde hoy hasta el próximo 6 de enero en horario de 11 a 14 horas por las mañanas y de 17 a 21 horas por la tarde. Nos vamos ahora hasta Puerto Llano, 100 años ha cumplido el Colegio Público Ramón y Cajal de la ciudad minera, una cifra que se dice pronto pero que bien podrían resumir gran parte de la historia moderna de Puerto Llano en un centro que ha ido ampliándose y también poniéndose a la vanguardia a cada soplido de velas. Todo un centenario por el que miles de estudiantes han ido siendo protagonistas de sus aulas, en primer momento reservado a los chicos y en la actualidad en total equidad de género y con una gran proyección hacia el futuro. En el acto que da pistoletazo de salida a un aniversario cargado de eventos ha estado presente el consejero de Educación, Cultura y Deportes Ángel Felpeto, así como a la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, que ha reivindicado el valor de pasar de un modelo educativo arcaico al actual. El pasar de un modelo educativo de hace 100 años al modelo educativo que hemos ido construyendo pues también es importante y es el que tenemos que seguir reivindicando. Por su parte, Felpeto ha manifestado la importancia de trabajar todos juntos por un modelo educativo común que dote a los estudiantes de unas mejores estructuras que les permita competir con cualquiera de los países desarrollados. A través de la comunidad educativa del Ramón y Cajal y de Puerto Llano, pues ese deseo de que trabajemos todos juntos por un proyecto educativo de Castilla-La Mancha, en que lo más importante son las personas. Por último, el consejero ha explicado que el gran reto que se tiene no solo en Castilla-La Mancha, sino en toda España, es la de trabajar todos juntos por un proyecto educativo estable. Para mí es el primer reto que tenemos que afrontar. En educación, yo creo que en todos los órdenes de la sociedad. Veremos si cuando se celebre el segundo centenario del Ramón y Cajal, las pretensiones que se han marcado como líneas de trabajo se han conseguido o si por el contrario mantenemos una educación tan cambiante como en los últimos años. Seguimos en la ciudad minera. La concejal de Cultura y Festejos, Ana Muñoz, ha presentado lo que será una Navidad cargada de eventos en la Agenda Cultural de Puerto Llano. Los actos comenzarán este lunes y se irán prologando hasta el próximo día 5 de enero. Para que toda la familia disfrute de estas fechas tan especiales, el consistorio de Puerto Llano invertirá alrededor de los 80.000 euros, trayendo a la ciudad una agenda repleta de actos que culminará en la cabalgata de Su Majestad de los Reyes Magos el próximo día 5 de enero. Antes, los días 2, 3 y 4, estarán instalados en su caseta para recibir las cartas de los más pequeños. Es una programación navideña extensa en actividades y en tiempos y que esperamos que todo el mundo disfrute porque se ha programado con mucho cariño, porque se ha hecho en colaboración con muchas asociaciones. Antes de iniciar la magia, los reyes harán su tradicional recorrido que arrancará a las 6 y media de la tarde y concluirá en la concha de la música, donde se dirigirán a todos los niños presentes antes de emprender su dura noche de trabajo para no dejar ninguna casa sin regalos. Llegarán cansados y es que tendrán que repartir 8.000 kilos de caramelos sin romper a su paso ninguno de los 46 arcos de iluminación que se han instalado, que iluminan las calles más céntricas, así como la fachada de algunos de los edificios municipales más emblemáticos. Este año la cabalgata de reyes vendrán acompañadas por los naipes del País de las Maravillas y la Reina de Corazones, las casitas de chocolate, los sueños de Pegaso, los trenecitos, Willy Fock y la Vuelta al Mundo, las tortugas ninjas y el dragón de los sueños, un pasacalle de los autos locos y un vistoso pasacalles llamado Toys y Caballos Gigantes. Ha sido este lunes cuando se ha dado por iniciada la Navidad con el encendido de luces que tendrá su epicentro en la concha de la música, donde alumbrará un gran árbol navideño, cortesía de la Fundación Repsol. Este día 5, como también ya habéis visto, está puesta toda la iluminación, iluminación que se distribuye en 46 arcos divididos por todo el centro de la ciudad, más las fachadas de la Casa de Baños, Museo Municipal, Mercado de Abastos, Centro Cultural, para darle luz a esta Navidad. Para dar color y vida al Paseo San Gregorio en estos días se instalará lo que Muñoz ha calificado como una miniferia, con algunas atracciones hasta los típicos puestos de castañas o gofres de chocolate. Habrá también un mercado de artesanos, así como una pista de patinaje que estaría instalada a la concha del día 17 de diciembre hasta el día 23. El Auditorio Municipal y los distintos colegios de la ciudad también serán grandes protagonistas en este mes de diciembre y es que contará con conciertos musicales y concursos para que todos disfruten de la Navidad. Puerto Llano reivindica su pasado, presente y también futuro minero en la celebración del día de Santa Bárbara. Como cada 4 de diciembre el monumento de José Noja del Cerro de Santa Ana ha sido el epicentro centro de esta celebración en el que se recuerda a los que nos precedieron pero también con una mirada puesta en un futuro aún por definir. Un emotivo acto llevado a cabo en el Cerro de Santa Ana que comenzó con los poemas de Juan Pedro Serrano a la que dieron paso las palabras de la alcaldesa Maite Fernández. El evento concluyó con la tradicional ofrenda que iniciaba con el escudo municipal. Y Almodóvar del Campo comenzó con su periplo de fiestas en las barriadas. En total serán 5 los barrios de Almodóvar del Campo que festejen a sus santos patrones con grandes luminarias, más conocidas en esta ciudad también como Las Candelarias. La última del año y primera del ciclo invernal se celebró el pasado sábado 3 de diciembre en el popular barrio del Calvario y que sirvió para venerar a su patrona Santa Bárbara, patrona de los mineros. A pesar de la lluvia centenares de vecinos quisieron disfrutar del rito del fuego en Almodóvar amenizado con la banda de cornetas y tambores Jesús rescatado y también la típica limona y diversos aperitivos. Al día siguiente en su ermita tenía lugar la función religiosa y la procesión. Las próximas Candelarias tendrán lugar en el mes de enero y tendrán como protagonistas a los barrios de San Antón y San Sebastián. ¿Y sabías que cuando conocemos a alguien nos dejamos llevar por la primera impresión? Así es, las primeras impresiones sí importan y mucho. Un estudio revela que lo que nos transmite una persona la primera vez que la conocemos física o por foto se mantienen cuando entras en el proceso de conocerla o tratarla. Vamos a verlo. Los seres humanos muchas veces nos dejamos llevar por los prejuicios y los estereotipos. Algo que nos lleva muchas veces a prejuzgar a las personas de manera positiva o negativa antes de tiempo, incluso después de haber interactuado cara a cara con el individuo prejuzgado en alguna ocasión. Es lo que apunta un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, quienes a través de un experimento en el que tomaron parte 55 personas, llegaron a la conclusión de que nuestras primeras impresiones perduran incluso después de interactuar con una persona cara a cara. En una primera fase, los participantes de dicho estudio observaron diferentes fotografías de mujeres distintas sonriendo con expresión seria, teniendo que adivinar el carácter de cada una de ellas. De uno a seis meses después, se organizó un encuentro cara a cara de cada participante con una de las mujeres fotografiadas. Este cara a cara se prolongó durante 20 minutos y tras los participantes en el experimento, tuvieron que volver a evaluar la simpatía y la personalidad de la mujer, coincidiendo casi en el 100% con su primer análisis de personalidad. Los investigadores encontraron grandes coincidencias entre cómo habían evaluado la fotografía en su día y cómo lo habían hecho tras la interacción en vivo. Si los participantes habían pensado que la persona de una foto tenía una personalidad agradable y era emocionalmente estable y de mente abierta, la impresión fue similar después de la reunión cara a cara. Lo mismo sucedió en el caso de que hubieran prejuzgado a la mujer de la foto como alguien desagradable. El juicio se mantenía de uno a seis meses más tarde durante el encuentro en persona. Lo más curioso es que los participantes, tanto los que valoraban positivamente como los que valoraban negativamente, habían interactuado con la misma mujer y, sin embargo, después de 20 minutos de interacción cara a cara, cada cual salió con impresiones drásticamente diferentes. La conclusión de los directores del estudio fue la siguiente. La gente muestra mucha más consistencia en sus juicios y pocas evidencias de revisión. Así lo evidencia la revista Muy Interesante. Y como cada día les contamos qué más cosas suceden en la región y también en la provincia. Eso sí, de forma más resumida. Vamos con los breves y después presentamos la entrevista del día. La Guardia Civil de Castilla-La Mancha ha dirigido una macrooperación en la que se ha detenido a 30 personas por tráfico de armas a través de Internet. Una operación realizada en varias provincias españolas en las que se ha incautado un total de 124 armas de fuego y más de 14.100 cartuchos metálicos, entre otros efectos. Con ella concluye la operación que se inició el pasado abril. Los detenidos han pasado a disposición judicial bajo los delitos de tenencia ilícita de armas, depósito de armas, munición y explosivos. Se aprueba la revisión y actualización del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. En dicha resolución se explica que han pasado 20 años desde que se aprobó el último plan, aprobado el 7 de noviembre de 1995 y que en este tiempo se han producido importantes cambios, tanto en la normativa, la conservación de los recursos naturales protegidos, el concepto y necesidades de uso público, así como el conocimiento de los valores y necesidades de gestión del espacio. Así lo anuncia la agencia Europa Press. El Ayuntamiento de Alcazar de San Juan amplía el plazo para la inscripción en el concurso de decoración navideña de elementos urbanos y hosteleros. El objetivo del concurso consiste en la dinamización de la imagen de la ciudad, del pequeño y mediano comercio y la hostelería, premiando a los proyectos decorativos en elementos urbanos, establecimientos comerciales y hosteleros, con mejor decoración y que transmitan un mejor ambiente festivo. El plazo de inscripción comprendía desde el 15 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2016. Y continuamos en Puerto Llano en la Onda y lo hacemos en compañía de Pablo Bozmediano, presidente de la Asociación Astronómica de Astro Mancha. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues encantado de que estés aquí con nosotros porque me parece que vamos a tratar un tema muy curioso, y muy interesante y que a mí personalmente me gusta mucho, aunque no entiendo ni papá, pero bueno, siempre es bonito ver estrellas, ¿no? Bueno, para ahora quitaremos esas dudas que hay por ahí. Intentaremos al menos quitarlas. Bueno, terminamos el año con la que es considerada una de las mejores lluvias de estrellas por su abundancia, que es la lluvia de las gemínidas. ¿Qué son estas estrellas? Bueno, pues estas estrellas, esta lluvia de estrellas, que como bien has dicho es la más conocida, o sea, es la mejor, pero a la vez es también la menos conocida, porque la más conocida, todos sabemos que hay en verano, las perseidas, porque es muy fácil salir al campo en veranito, 30 grados de temperatura, manga corta, entonces es fácil salir a ver las estrellas. Pero claro, en diciembre salir al campo a ver las estrellas, pues es más complicado, entonces son menos conocidas. Pero son las mejores porque tienen hasta 120 meteoros a la hora, algo que puede ser hasta como dos o tres estrellas fugaces cada segundo, en los mejores años. Estas estrellas se componen de la materia que está orbitando alrededor del Sol, que son desprendidas de un cuerpo celeste que se llama Phaetón, un asteroide, que es el núcleo de un cometa extinto, y cada vez que la Tierra cruza esta órbita por donde pasa Phaetón, absorbe con la atmósfera toda esta polvo y granitos de arena y produce lo que conocemos como la lluvia de estrellas. Bueno, sin duda, de verdad, muy curioso. ¿Por qué reciben este nombre? Pues las Géminidas se llaman porque justo cuando la Tierra corta, digamos, este camino que hace Phaetón alrededor del Sol, el punto del cielo donde entra en contacto toda esta materia en la Tierra, se produce justo si miramos hacia la constelación de Géminis. Entonces, de ahí que se le venga el nombre de las Géminidas. Cualquier otra lluvia de estrellas, si las recordamos, pues tiene el nombre de constelaciones. Y todo es porque si estuviéramos toda la noche mirándolas y viéramos o uniéramos las líneas rectas que crean estos meteoros, las retrocediéramos y veríamos que todas surgen de un mismo punto del cielo, que es el nombre de la constelación de la lluvia que estemos viendo. Las Perseidas de Perseo, las Cuadrántidas de la Cuadrántida, las Oriónidas de Orión, las Líridas de Lira y, en este caso, las Géminidas. Haciendo un inciso, dices que si estuviésemos toda la noche viendo las estrellas, ¿cuántas noches has estado tú viendo? Muchas. Noches enteras, imagino. Muchas noches, desde sol a sol. Hemos visto esconderse el sol por el oeste, estar con los telescopios, con las cámaras, con los amigos y volver a ver salir el sol por el este y echar todo a la noche con el telescopio. Bueno, volviendo a esta lluvia de estrellas, concretamente, ¿qué día o días las vamos a poder ver en todo su apogeo? Pues en la fecha en la que empiezan las Géminidas, casualmente empiezan esta noche, porque hoy... Hoy es cinco. Hoy es cinco, entonces, no, perdona, empiezan mañana. Bueno, sí, esta noche ya sería la del seis, empiezan del seis y terminan el dieciséis. Y, bueno, pues empiezan al día seis, pues nos empezamos a meter un poquito en ese trayecto de materia cósmica, ¿no?, que hay ahí volando y conforme nos vamos acercando al centro de todo este camino, que sería el máximo, lo podremos ir viendo en crescento, ¿no? Entonces, el día seis empiezan, el día dieciséis terminan y la mejor noche para observar es la noche del trece al catorce. O sea, el martes trece al catorce, o sea, esa noche del martes al catorce es la mejor noche para observarlas, porque el pico, el máximo que tenemos para observarlas es el día catorce a las seis de la tarde, a las siete aquí en España, pero a esa hora todavía no las podríamos ver, entonces se considera que la mejor noche sería para verlas el martes. Y no sé si ya habéis vaticinado si se van a ver un buen ambiente, unas condiciones buenas de observación. Bueno, este año no son las mejores condiciones, porque nuestra eterna compañera, la Luna, va a estar en su fase luna llena, entonces le resta luminosidad al cielo. Bueno, entonces, los meteoros más pequeñitos o las estrellas fugaces que, como se conocen coloquialmente, las más débiles, esas las perderemos porque se la come la luz de la Luna, pero estoy seguro que serán una gran lluvia de estrellas, como todos los años, pero a lo mejor no podríamos ver el cien por cien de todas las estrellas fugaces que se acontezcan esa noche. Bueno, también en diciembre podremos ver las úrsidas. Ajá, esas, esas, también poco conocidas, también por el frío que hace al observarlas, y en este caso las úrsidas, pues es de Ursa Mayoris, que es de la Osa Mayor. Lo que pasa es que está, pues como se conoce la constelación en latín, y es el mismo fenómeno, en vez de producido por Phaetón, este cometa extinto, pues se produce por otro tipo de cometa, pero es la misma filosofía de lluvia de estrellas. El año pasado comenzábamos con las cuadrantidas, que me ha costado a mí aprenderme estos nombres. ¿Veas tú? Este año también, 2017, ¿va a ser igual? Sí, digamos que la lluvia de estrellas es algo cíclico, algo como, igual que sabemos que va a haber primavera, otoño, verano, invierno, pues a lo largo del año también sabemos las fechas concretas en las que la Tierra atraviesa estos caminos de desechos cósmicos de otros asteroides, otros cometas, y se producen las lluvias de estrellas. Entonces, como bien dicen, se abre el año con las cuadrantidas, luego siguen las líridas, siguen las perseidas, bueno, me he saltado muchas, ¿no?, pero las más importantes, digamos, que son las cuadrantidas, las líridas, las oriónidas, las gemínidas. Bueno, hace cuestión poco más o menos de un mes que veíamos esa superluna. ¿Cómo la visteis vosotros? Porque quizás para los que no entendemos, pues parece que nos supo a poco, nos hablaban de una superluna, 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 y... ¿Sabes qué pasa? Muchas veces todo el sensacionalismo que se le da últimamente o se le da mucho bombo a algo que a lo mejor no se suele observar, no sé, no es típico observarlo, se le da mucho bombo que, como bien dices, a lo mejor a gente que no está tan acostumbrada a ver al cielo, se espera que va a ver una luna casi como que le vas a ver los cráteres a simple vista, entonces sales y dices, bueno, bueno, sí, prácticamente es como lo estaba viendo ayer. Vale, o sea, sí es cierto que para una persona que, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, para mí que estoy acostumbrado a fotografiar la luna, a observarla muy a menudo, sí podemos notar un pequeño cambio en su aumento de tamaño, pero es casi ínfimo, o sea, se ve mucho más, se ve mejor, da mucha más luz, pero tienes que estar también muy acostumbrado a verla para notar realmente esa diferencia. Lo que pasa es que las expectativas que nos crean muchas veces estos artículos de internet, que parece que nos va a tapar la luz de las estrellas, la luna y demás, pues parece que al final al espectador lo deja un poquito con la, ¿no?, que le falta un poquito de emoción a todo eso que ha leído. Bueno, ¿cómo trabajáis vosotros en la asociación? Bueno, trabajamos de una manera muy relajada, digamos, porque ninguno trabajamos menos un chico, que se ha metido ahora, nuevo, ninguno nos ganamos la vida con esto de la astronomía, simplemente un hobby que nos apasiona, y entonces, pues, cuando se reúnen las condiciones meteorológicas precisas, los tiempos libres también concuerdan y demás, pues salimos a disfrutar del cielo juntos todos los miembros de la asociación. A veces también se ponen en contacto con nosotros a través de Facebook o a través de teléfono, gente curiosa que quieren aprender o quieren conocer o quieren ver todo este mundillo, entonces, por el módico precio de gratis, se pueden venir con nosotros y aprender todo lo que hacemos y demás. Luego, aparte, también hacemos actividades en colegios, con el ayuntamiento, según los que nos llamen. A lo largo del año hacemos muchas actividades, pero ya te digo que no es algo que tengamos como cronológicamente detallado a lo que vamos a hacer a lo largo del año, sino que más bien van surgiendo las actividades que vamos haciendo a lo largo del año. No sé si en esta ocasión con las Geminidas vais a llevar a cabo algún encuentro para poder verlas. Pues seguramente el fin de semana que viene, si el tiempo nos permite, porque ya te digo, son unas lluvias estrellas difíciles de ver por el tiempo, por el frío, por otras cosas que en verano no, por unos impedimentos que en verano a lo mejor no los tienes. Pero si se reúnen las condiciones el fin de semana que viene, sí que saldremos a observarlas y lo anunciaremos en nuestra página de Facebook para si alguien que quiera acompañarnos o diga, uida, pues quiero aprender un poquito más sobre las Geminidas, pues que tenga la oportunidad para salir con nosotros. Si dices esa página para que todos puedan... Sí, pues en la página en Facebook tecleamos Asociación Astronómica Astromanchas y ahí aparece toda la información y actividades que hacemos a lo largo del año. ¿Cuántos años lleváis siendo asociación? Pues como asociación llevamos desde el verano del 2012, o sea que unos cuatro añitos ya han hecho, tres, cuatro añitos, ¿no? ¿Y cómo habéis ido evolucionando? Porque imagino que al principio... Pues al principio... A ver, ¿utilizáis un material que precisamente es costoso? Sí, bastante costoso. La verdad es que sí, es bastante costoso porque... Pues mira, todo surge cada uno, cada uno individualmente, pues nos ha gustado este hobby y entonces pues lo hemos desarrollado cada uno personalmente. Y por casualidades, pues empezamos, nos conocimos uno, otro, otra, tal, empezamos a salir juntos hasta que decidimos formar la asociación. Y es cierto, como dices, que los equipos son costosos porque quien ha salido con nosotros, quien salga en el futuro, verá que no observamos con telescopios de juguete que puedes comprar en un supermercado, de oferta, algo que sea juguete. Yo tengo información de primera mano y tengo que decir que me han dicho que tenéis un material increíble. Sí, tenemos quien más, quien menos, tiene un telescopio de gama profesional o semiprofesional y cuando salimos a hacer tanto fotografía como observación, quien viene con nosotros siempre se va con la boca abierta y con ganas de volver a salir con nosotros porque se crea una atmósfera en la noche, bajo las estrellas, gente que no sabe de nada, entender un poquito qué es lo que estás viendo, entender un poquito la mecánica celeste, entender un poquito de qué está hecho todo eso, estrella o esos puntitos de luz que hay ahí arriba, pues siempre nos hace sentir un poquito más pequeñitos y nos hace sentirnos bien. Entonces yo creo que la gente que sale con nosotros sale contenta. Pues contentos estamos nosotros de que estés aquí en Puerto Llano, en La Onda. Muchísimas gracias, Pablo, porque ha sido un placer entrevistarte y conocer más sobre ese tema que yo lo tenía un poco, la verdad, perdido. Y nada, que vamos a recordar que la madrugada del 13 al 14 es cuando van a poder ver mejor esta lluvia de estrellas. A partir de esta noche ya podríamos ver alguna esporádica, alguna gemínida esporádica, irán increchento hasta el martes 13, que la noche del martes 13 al miércoles 14 se produciría la noche de mayor actividad de la lluvia estrellas en las gemínidas. Pues lo apuntamos, que también se lo apunten nuestros queridos oyentes y Pablo, una vez más, muchas gracias. A vosotros. Chao. Julián Aguilero, muy buenas tardes. Cuéntanos qué vamos a poder ver hoy en el programa de IMAX Deportes. Hola, ¿qué tal María? En unos minutos aquí en IMAX Deportes les informamos a todos de todo lo que ha pasado este fin de semana. Como ya saben, la derrota del Socuéllamos en su visita al Toledo en el derbi regional de segunda división B, los partidos del grupo 18 de tercera división y un amplio resumen del derbi provincial de Fútbol Sala en segunda división. No os vayáis, os esperamos a la información del tiempo. Hasta ahora. Gracias, Julián. Nosotros seguimos con la última fase ya del informativo, dándoles a conocer la foto del día. Ahí la pueden ver, Elisa Santillana nos envía esta imagen. Ciudad Real inaugura la Navidad. Y es que el viernes a las seis y media de la tarde las calles más importantes de Ciudad Real se iluminaron con los adornos típicos de la época para recibir a la Navidad. Les recordamos, para terminar el programa de hoy, que fotos.com.es es la dirección de correo a la que nos pueden enviar sus imágenes si quieren hacer como Elisa y que sea su foto la que protagonice la última sección del informativo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí los servicios informativos de IMAX Televisión. Pero ya saben que mañana volvemos a las siete y media de la tarde. Puntual esa es nuestra cita en los servicios informativos de esta casa. Ahora, como siempre, llega la previsión del tiempo y después, Julián Avilero con IMAX Deportes. Por nuestra parte, nada más. Simplemente desearles que pasen una buena tarde y decirles que adiós. Hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos nubosos tendiendo a poco nubosos, temperaturas máximas en aumento y mínimas sin cambios. En Ciudad Real, cielos nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios, vientos del este y suroeste fuertes. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, vientos lojos de dirección variable y temperaturas sin cambios. En Alcázar de San Juan, cielos nubosos a poco nubosos, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios, vientos flojos de dirección sureste. En Manzanares, intervalos nubosos especialmente de tipo alto por la mañana, brumas y bancos de nieblas matinales. En Valdepeñas, cielos cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso. Finalmente, en Almadén, cielos cubiertos con subida de las temperaturas máximas, vientos de dirección sureste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.